Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pensáis vosotros? Es culpable de muerte. Sí, 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 muerte. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien te obligue a llevar carga por una milla, ve con él, dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. La palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a que nosotros demos el sal de la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, a la ley del amor. Nos va a ir invitando al Señor Jesús, que nosotros, como verdaderos hijos de Dios, sepamos vivir en el amor. Y no llevemos una actitud con los criterios del mundo, que son criterios de poder, de violencia y de venganza, que destruyen la felicidad y la humanidad. Sino que nosotros vivamos con los criterios del Evangelio, que es el criterio del amor al estilo del Señor Jesús. Por esto, nosotros estamos invitados a usar en nuestra vida la medida de Jesús, es decir, la medida que Dios ha usado con nosotros. Y si Dios ha sido misericordioso con nosotros, también nosotros debemos ser misericordiosos con nuestros hermanos. La medida de Dios, la única medida de Dios, es el amor, la compasión, la misericordia y la donación total. Por esto, el Señor Jesús usa estas expresiones. Si alguno te golpea la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos, hombre, camina con el dos mil. Son expresiones que nos invitan a que nosotros reaccionemos de otra manera. Porque tenemos que vencer la espiral de la venganza, la espiral de la violencia, que está destruyendo nuestro mundo. Y puede llevarnos cada día a cosas peores, si nosotros no reaccionamos con amor. Por eso, la gran respuesta del cristiano a todas esas actitudes de venganza y de violencia, siempre será el amor. No se vence la violencia con violencia, ni las venganzas acaban y nos llevan a la paz. Las venganzas no acaban las situaciones, sino al contrario, una venganza engendra más venganza. Y eso lo estamos viviendo en muchas situaciones y en muchos lugares. Por eso, mis queridos hermanos, lo único que nos abre las puertas de una vida nueva, es que nosotros venzamos la violencia con el amor y que superemos la ley del talión de ojo por ojo con la ley del amor, amarnos como Jesús nos ama. Un abrazo y que Dios les bendiga.